Sigue la rumba, sigue el espectáculo mi gente, en escenario Walter Rosada y Orquesa, vamos a cantar Cabo Olcarrasco en esta noche Con sentimiento para ti Sigue la bailando Perú Walter Rosada y Orquesa Oye M.Y.K. Producciones Mi corazón está cubriendo por culpa de él De una mujer que no me supo corresponder Mi corazón está cubriendo por culpa de él De una mujer que no me supo corresponder Solo yo sé que es la querida y que es la mala Más que a mi vida Solo yo sé que es la querida y que es la mala Más que a mi vida Y las palmas, y las palmas, y las manitos arriba, las manitos arriba Eso Walter Rosada y Orquesa para ti Sigue la kick Música Música Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo responder Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo responder Solo yo sé que la querida y que la amada más que a mi vida Solo yo sé que la querida y que la amada más que a mi vida Si no te confundas, no te equivoques Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo responder Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo responder Solo yo sé que la querida y que la amada más que a mi vida Solo yo sé que la querida y que la amada más que a mi vida Y porque seguimos recorriendo el Perú, gracias a Dios Con el legado del maestro Walter, Walter González Solo yo sé que la querida y que la amada más que a mi vida Solo yo sé que la querida y que la amada más que a mi vida Y grita Y grita Y que sé para ti mi amor ¡Eh! 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 ¡Eh